Por otro lado, la Cámara de Comercio salvadoreña clausuró la tercera edición del programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Una gran parte de las casi 235 mil pymes salvadoreñas están dirigidas por féminas. Camar Sal, consciente de que este sector representa más del 95% del empresariado, que genera cerca del 65% del empleo formal y que produce alrededor del 35% del PIB, impulsa estos programas que potencian el crecimiento y desarrollo de las mujeres empresarias al frente de las pymes. Si las empresarias tienen las herramientas necesarias y tienen el conocimiento, sus negocios van a funcionar mejor, van a saber cómo organizarse mejor en la parte administrativa, en la parte financiera, en la parte mercadológica, en la parte de ventas, van a crecer y al crecer ellas y al crecer sus empresas, crece y se indemniza la economía del país. Nosotros como una mediana empresa, pequeña empresa, no podríamos tener acceso a pagar los honorarios de un experto de la categoría que ellos nos han proporcionado. Estaría fuera de nuestras posibilidades poder tener acceso a estas asesorías. Nos dieron un gran apoyo en cuanto a las capacitaciones que tuvimos en cuanto a finanzas y también a mercadeo. Y todo nos ha favorecido muchísimo en lo que es la empresa.